Muy bien, mirá un poquito de música. Pero ¿cómo le va, Cristina Casanova, para el reencuentro? Hacía rato que no la veía. Es cierto, ayer nos extrañamos, con Marta igual nos escribimos permanentemente. Para estar al tanto de las novedades de todo lo que está pasando, hoy es un miércoles a pura acción, porque tenemos la Copa de Italia, se define el finalista, será Inter, será Juve, lo verás por esta pantalla, por supuesto, y me parece que lo que acapara todas las miradas el partido del Manchester City con el Arsenal, el líder, el escolta, creo que no le pueden convertir al arquero argentino que ya lleva ocho vallas invictas en los últimos diez partidos, al Aston Villa que le han convertido solamente dos goles, y además, como siempre, preponderante para esta gran campaña que está haciendo el equipo del arquero argentino, que además de tener buenas actuaciones y defendiendo bien su arco, gana. Sí, le ganó 1 a 0 al Fulham, por eso vamos a ver. Si a Arsenal o se le arrebatará el Manchester City con dos partidos menos, tenemos Premier, tenemos de todo, ¿sabe a dónde me voy? ¿A dónde? A la pantalla de Star Plus. A ver todos los partidos. ¿Vos vemos mañana? Chao. Chao, hasta luego. Pásenla linda.